Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un ritual para sacar a personas de situaciones difíciles. En esta ocasión le hago un ritual para Emilia y luego lo repito para Egelín. No voy a dar más datos. Esto es para sacar a unas personas, no es exactamente una secta, pero de un sitio donde no quieren que vayan. Vamos a necesitar una foto de la persona. Una vela azul, tres hojas de laurel, laurel picado, albahaca, aceite o bien de laurel, de romero, de canela, el que tengáis. Vamos a empezar por poner la foto de esta persona con el nombre y apellidos y la fecha de nacimiento. Pondremos la foto boca arriba, que yo no la voy a enseñar, la pondremos debajo de un plato, boca arriba. Luego cogeremos la vela. Yo la vela ya la he limpiado con aceite y alcohol de romero. Aquí pondremos el nombre y apellidos desde la mecha hasta la base. Nombre y apellidos de la persona con la fecha de nacimiento. Y de la base a la mecha lo que queremos quitar de su vida. En este caso, pues lo que queremos que salga de su vida, pues que salga el sitio donde frecuenta. Yo he puesto aquí la situación que queremos que salga de su vida. Ahora vamos a untar, vamos a ungir la vela. Yo voy a usar en este caso aceite de romero. Así, sin manchar la mecha. Aceite de romero. Y ahora cogeremos Y le vamos a poner laurel Así, pegadito. También le echaremos albahaca por encima Que se pegue con el aceite Albahaca Así Que se impregne bien con el aceite Y lo vamos a poner en medio Del plato Luego le pondremos Tres hojitas de laurel Así Este ritual es sencillo Pero son nueve días Es una novena ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender la vela con cerillas Y vamos a orar una oración a San Judas Tadeo Encendemos la vela Hacemos la oración a San Judas Tadeo Que os la dejaré en la cajita de información Y una vez acabemos la oración Apagamos la vela con los dedos Nos mojamos los dedos con saliva Y la apagamos Si os da miedo Pues con una Con una apagabelas Con un utensilio de madera Pero no la sopléis La apagáis por favor Con los dedos o con un utensilio Pero no La sopléis Al día siguiente Volvéis a encender la vela Hacéis la oración a San Judas Tadeo Durante nueve días Si a los nueve días No se ha consumido la vela entera El último día Dejáis que se consuma La vela entera Cuando se acabe Todo de consumir Cojéis Junto con lo que quede El laurel La foto Y todo Lo tiráis Pero lo tiráis a la naturaleza No quiero que lo envolváis En plástico Ni nada Lo tiráis a la naturaleza Si lo queréis En algo Biodegradable Me da igual Lo tiráis Pero a la naturaleza Por favor Rezadlo con mucha fe La petición está hecha La fotografía debajo Lo hacéis así Son nueve días Una novena A San Judas Tadeo Es maravilloso Yo ahora Emilia Te lo empiezo Y en nueve días Verás los resultados Yeyelin En un rato Empiezo con el tuyo De verdad Que tengáis un estupendo día Para cualquier duda Cualquier consulta Escribirme por mail Y en la más brevedad posible Os hago los trabajos Y os contesto Gracias